Música Te doy gracias Señor, por tenerme aquí, por la vida que me das, te doy gracias Señor. Te doy gracias Señor, por tenerme aquí, por la vida que me das, te doy gracias Señor. Música Pagarte no puedo, mi vida Señor, te adoro Jesús, por la vida que me das, pagarte no puedo, mi vida Señor, te adoro Jesús, por la vida que me das, Música Señor, te doy gracias por tenerme aquí, y cantar tu santo nombre en este año que me has permitido, alabarte y glorificarte, casi sea este otro año, 2021, ayúdame Padre. Te doy gracias Señor, por tenerme aquí, por la vida que me das, te doy gracias Señor. Música Te doy gracias Señor, por tenerme aquí, por la vida que me das, te doy gracias Señor. Música Pagarte no puedo, mi vida Señor, te adoro Jesús, por la vida que me das, Música No tengo nada Señor, solamente mi fe, como ofrenda Señor, tómalo por favor. Música 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 Gracias por ver el video.